Y hoy en día muchas cosas lo llevan, ¿no? El equipamiento militar, por ejemplo. Pero primero, volcán. ¡A por él, Crane! ¡Puedes hacerlo! ¡Creemos en ti! Hay que decir que es equipo de cosas, agente. Uy. Mira, pues te voy a comprar que muchas luces no tengo porque se me había olvidado justamente de esto. ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Ok! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Gracias! Siempre tengo que seguir este camino Llegaré prácticamente a mi destino ¡Gracias! ¡Holí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se pone algún casual? No tendré... ¿Cuánto te quede...? Pues no tengo ni puta idea, pero no mucho, eso sí que lo sé. Porque creo que no... O sea, no me quedan demasiadas secundarias, tampoco. Y principales me quedan dos, literal. Oye, señora. ¡Señora! ¡Vale! Además, voy por el 90% de la historia. Para que tengas la idea, o sea... ¿Vale? Ahí está la señal de poder hablar cerca. Caliente. No me jodas. ¿En serio? No me jodas. No me jodas. No me jodas. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡No! ¡Aquí va a estar! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Ya lo he leído O sea, no lo voy a contestar en directo si no quieres No te rayes Pero entiendo perfectamente el punto Ah, vale Pues básicamente es lo que estaba diciendo O sea, yo obviamente voy a ir viendo O sea, en principio Obviamente Mi prioridad es la que es Que básicamente es lo que ya está Palabrado todo Porque encima a mí eso me interesa Porque, joder Cuando al final es Es como lo típico de Cuando tienes un trabajo Sabes que es en plan Si ya lo tienes todo hecho ¿Te interesa más que Que algo que ni siquiera está hablado? Sí, estoy hablando de la mafia Estoy hablando de la mafia Porque eso ya está Amalabrado todo O sea, solamente falta pues Que se pongan un poco las pilas En cuatro cosas que tienen que faltar Porque en comparación con la otra gente Ya te digo yo Que son cuatro cosas ¿Y ya? Eso es un normal, ¿verdad? Sí ¿Es solo cinco? Ah no, ¿es solo cuatro? Solo que Obviamente Yo estoy en las mismas En las mismas que tú, Eloy O sea A mí se me ha liado Se me ha liado un montón de veces Por un montón de temas Y exactamente por eso Es por lo que Por lo que acostumbro a tener Bastantes opciones Tener varias opciones Lo único que me hace De hecho es En el caso de que Algo salga mal Por lo que sea Sí, 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 sí Era necesario poner Música de Bueno Vamos a ver La banda sonora Casi Da para todo No, no, pero si Te hemos escuchado ¿Qué es este? Sí, ¿dónde se supone Que tengo que...? ¿Qué? Eso son cuatro Hay que decir Que Crane Me cago en la puta Te dicen Toca tres veces Toca cuatro Hola ¿Qué coño ¿Qué coño estáis haciendo aquí? Un proyecto secreto No hables del tema Fatin Ya sabes que la gente Como él Larga todo lo que oye Pero puede que sea De ayuda más adelante Pues se lo contaremos Cuando ya sea de ayuda A lo mejor deberíamos Dejar que se quedara aquí Que se junte con nosotros Solo puede hacer Que se vuelva más listo Me asombra Vuestra generosidad Pero creo que Me habíais hecho Una promesa Nos subestimas Crane Lo hemos hecho De forma remota Hace un momento Este dispositivo Reacciona A cualquier cosa Que lleve un chip Y cuando algo Lleva un chip Suele ser Porque tiene mucho valor A excepción Del perro del vecino Vamos a darle Tolga Hay que ponerse ya Manos a la obra Crane Esta es el contacto Cuídate Hay que decir Que No ¿Puedes dejar De mirarme así? Por favor Hostia Ahora va a sonar Todo el rato No me jodas Ay no Que ahora va a estar Sonando Todo el rato Si lo se No lo hago Si lo intentas abrir Del otro lado Lo abres Eh A ver Ahí hay Mira Si meten la mano Si meten la mano Lo pillas Es una escopeta O un palo O un palo No es una escopeta Creo que si Ahí hay planos Crane Mete la mano Mete la mano Que tampoco Puto tren Puto tren Pues si ahora Si vamos a la casa De este hombre Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir por el camino Largo Que es este Este es ese ¿No? Si es ese Para que luego el coche Nos pille bien Pero el tema es ese O sea Por el tema del curro Me gusta tener varios proyectos De hecho Tengo Tengo dos o tres Que son en retem Y otros cuantos Que son en GTA Esto es el caso Es lo que te digo O sea Al final Que tengo un Este de mierda Lo único que hace Es que A veces Te irá bien A veces Te irá mal Básicamente Es que ¿Sabes lo que me pasó En su momento? Tío O sea Me pasó como Como a vosotros Pero al revés O sea Yo sé que Dejar un rol a medias Es una puta mierda Porque me ha pasado Pero Dejar un rol a medias Y que encima Sea lo que te da dinero A final de mes Es peor todavía Y esto me pasó En la época Esta Que tenía 500 personas O cosas así ¿Sabes? O sea Entonces Desde entonces ¿Qué aprendí? Que Aunque me sienta muy cómodo En un sitio No te acomodes No te acomodes O sea Estaste Al pisto Todo el rato De cosas nuevas Estaste todo el día A ver Todo el día No No entendemos Pero Estaste ¿Sabes? Porque si no Pues te pasa Lo que me pasó a mí Que de repente Se me fue a la mierda El proyecto El proyecto Me agobié Porque ya no tenía nada Y dejé todo Y también por eso Ahora Es como Haces tal Haces pascual Haces no sé qué Haces no sé cuál Estoy todo el día Que Si Por ejemplo Me falla alguien Para hacer tal Pues tengo para hacer pascual Y si Me falla pascual Para hacer No sé quién Pues tengo a No sé cuál Para hacer No sé qué Y así todo el rato O sea Yo lo tengo Todo Super Milimetrado Muchísimo Yo tengo Para que te hagas la idea Tengo desde el plan A Hasta la Z Y es por eso Porque Yo ya perdí O sea Yo ya perdí algo Que podría haber sido Un trabajo Yo ya lo perdí Y fue culpa mía Fue culpa mía Pero exactamente Por eso Ahora Hago todo lo posible Por que no pase ¿Alguna puerta Está abierta o qué? Ninguna puerta Está abierta Como quieres que pase Cabrón O sea Y te digo exactamente Lo mismo Ah Por aquí Y te digo exactamente Lo mismo Que tú me has dicho Al final Por lo que hemos podido hablar Pues más o menos Nos podemos hacer A la idea De cómo somos Cada quien Pero Obviamente No Nunca digas nunca ¿Sabes? ¿Hay algo por aquí Interesante? ¿O? No Nunca digas nunca Porque Siempre se puede hacer Una Botiquín Ah Aunque creo que tengo Noventa mil gasas ¿Cuántas gasas tengo? Bueno De piezas De coche Botiquín militar Es exactamente Lo mismo Que un botiquín Pero es militar El buggy Tiene todo a tope No Lo peor de todo Es que el buggy Lo tengo casi Al mínimo Porque no he Neces No he tenido La necesidad De Al principio O sea Cuando se me rompe Algo Si Si que se lo cambio A Me cago en Dios Al nivel Más top Que tenga Pero Ay Tu puta madre Ojo Pero si Le voy a Le voy a meter Las cosas Porque Es que no las uso Nitral Hola Claro Es más grande Que mi cabeza A ver Pequeña navaja O sea Es para que Para que sepas Como es La gran navaja En este país Se está levantando Algo Hola Tu te levantas ¿Verdad? Hola Hola O por ejemplo Mira Por ponerte Un Un ejemplo En el En el Servidor Este ¿Vale? Donde Donde Tengo Palabrado Lo de La fuerza De la ley Ha habido Una liada No se si Te la habrá contado Coño Que susto No se si Te la habrá contado Kumi Nota de suicidio Querido ladrón No se quien eres Pero que sepas Que me alegro De que hayas Encontrado Esta carta Se porque Estas aquí Es por mis armas A que si Siempre es por mis armas Sabía que no Podría Llevarme Estas preciosidades Al otro lado Pero sería una lástima Dejarlas sin más Para que se las llevara Cualquiera Por eso Hace tiempo Empecé un proyecto ¿Alguna vez De pequeño Buscastes Un tesoro oculto? Para que hubiera Un tesoro Que buscar Alguien tenía Que esconderlo Así que se me ocurrió Un jueguecito He dejado pistas En este lugar Que te diviertas Ok Pues básicamente En el servidor Está Miega